A los 12 años yo empecé joseando, andaba en la calle, ya van doleriando y yo vengo del barrio Eso fue necesario, pa' que hoy en día no falte la fama y la feria en el bolsillo Los carros nuevos y la baby llamando, y yo sigo ganando No hay que preocuparse, la vuelta se coronó Gracias a mi madre por siempre rezarle a Dios Y a ese falso amigo que la mano me murió Yo le deseo mis bendiciones Y aquí sigo firme, listo en la movida Yo no tengo miedo, respeto y dinero antes que la vida A los 12 años yo empecé rolando, yo vengo del barrio, me hice millonario Ahora monto un alambo y no soy un malandro Con 19 años me metí de lleno, el trabajo, el negocio tenemos A los 12 años yo empecé joseando, andaba en la calle, ya van doleriando y yo Yo me metí de lleno, y yo me metí de lleno, y yo pillo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo y el trabajo, el trabajo, el trabajo lo que tiene, ya van doleriando y yo